¡Llamo de un poco a login! ¡Llamo de un poco de fin! ¡Llamo de un poco más deار! ¡Llamo de un poco de kun! ¡Llamo de un poco a lose! ¡Llamo de un poco de fin! Prujate, campusate, vacíate No dejaste, no dejaste, no dejaste, arreglaste No dejaste, no dejaste, que ya mi herida está viejo Cerrado con mi sufrimiento, yo me que me toque lo pienso Lo que no es esa nena que me dice Llora, 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 la niña de cuadro que brinde carola Llora, 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 la niña de España cruza buena hora Llora, 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 la niña de Portugal que brinde carola Llora, 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 la niña de Francia ¿Qué te quise más que a mis papillos? Oye, mi vida, mamá Te quise más que a la sorpresa No me soñé, ya me con su dedo 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 No me dejaste, no dejaste, no dejaste No me soñé, ya me con su dedo 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 Dime tú quién se ríe ahora, las que juegan se quedan solas, y ese cuento va a ser buena. Te quise maquiar tus posibles, te quise maquiar las estrellas, y ese cuento va a ser buena, las que juegan se quedan solas, y ese cuento va a ser buena. Pero ella me levantó, pero ella me levantó, tú me fuiste y me dejaste y me tiraste por el suelo, pero ella me levantó, pero ella te tiraste y me remueve todo, pero ella me levantó. ¡Súbala para arriba! 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 ¡Súbala para arriba ¿Ok? Espero que esto sea la última vez. Me lo llevo en el corazón a toda Francia. Todos mis latinos que están aquí, que puedan ser de hands up. Las manos arriba, todos mis latinos que están aquí. Estoy bien orgulloso de todos ustedes. Bien orgulloso de toda mi gente. Y de nuestros demás aquí. La gente de Portugal, España, Francia. Muchas gracias por el apoyo de Europa. Los quiero mucho. Amor, respeto, unidad, hermandad. He's all about respect, man. Keep that in mind. Se le pide, Maximo Ile. Drop, three, drop. Recorrido. Pusar a la mano. Come on. Bim, bim. Recor jour con él. Hoyo a las. Abromb. No hay nada.